No haces más que regresar al médico, repetir la curva, ver que la insulina está alta, aumentar la pastilla o quitarla porque ya mejoró. Pero la verdad es que tú sigues sin ver la menstruación, o sigues con sobrepeso, o sigues con mucha ansiedad, o sigues sin lograr adelgazar. Yo voy a hablar de la insulinoresistencia, ese trastorno que te han dicho que tú sufres. Tal vez te sorprenda saber que la insulinoresistencia es sinónimo de metabolismo adaptado a no comer carbohidratos. Sí, hace 15 segundos, si tuviéramos 24 horas de historia, no había agricultura. Y el ser humano aprendió a producir su azúcar, 24-7 en el hígado. El hígado aporta el azúcar que la geografía paleolítica no contiene. No hay una manzana del nutricionista a media tarde en pleno invierno en Canadá. Hay nieve y foca. ¿De dónde salen los carbohidratos? Esa dieta loca de puras proteínas. Te vas a comer los músculos si no comes carbohidratos. No, tu hígado produce azúcar y te comes el azúcar. Pero hoy en día, 24-7 hay fruta, la pirámide de la muerte. Son dos azúcares, el hígado paleo que lo aporta, más el que te comes. Y ahora vienen los problemas. Se eleva la insulina que te eleva la hormona masculina y viene el ovario poliquístico. Una de ellas dos se convierte en grasa y se viene el hígado graso. Y tú tienes hambre que no es hambre sino ganas de comer. Una consecuencia de ingerir contra la natura. ¿Qué hace la metformina? Que tu hígado no produzca tanta azúcar. No baja la insulina. Yo sé, tú estás tomando metformina porque tienes hiperinsulinismo y tú piensas que tomando esa pastilla la insulina va a bajar. De hecho, ¿crees que el problema es que tu insulina está alta? No tienes ese problema. Tu problema no es la insulina alta. Tu problema es que elevas la insulina comiendo contra natura. No tienes que bajar la insulina. Tienes que no subirla. Fíjate, tu hígado produce azúcar y la metformina lo que hace es que no produzca tanto. Eso es todo lo que hace. Alguien dice, ¿quién puso este arroz aquí? Y la respuesta es, mi hígado fue mi hígado, no fui yo. Entonces el médico manda metformina para que tu hígado no siga poniendo arroz en la mesa. Lo voy a quitar con metformina. Pero luego baja el nutricionista que te vuelve a poner el arroz. No tiene sentido. Tu hígado produce azúcar, doy metformina para que no lo produzca, pero viene el nutricionista y te manda la manzana, que es azúcar con vitaminas. Recuerda, el nombre del juego en la insulina resistencia no es tomar metformina. El nombre del juego es vivir palio. Gracias.